Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Y ella qué? Esto durante el inicio de los trabajos del Congreso del CENTE en un hotel de Cancún, donde entre otros temas se decidirá si la maestra se mantiene o no al frente del sindicato o es relevada o supuestamente relevada en el cargo. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.